El nuevo hospital de Funza 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 ¿Cuál ha sido lo más difícil de este macoproyecto? Tal vez lo único poco complicadito fue al principio del invierno Pero gracias a Dios se ha logrado superar esa etapa Ya estamos en estructura que no nos afectará mucho el invierno Para todos nuestros oyentes y para los oyentes de Cundinamarca Va a haber nuevo hospital ¿Se van a entregar las obras a la fecha que se habían acordado antes del 15 de diciembre? Sí señor, ese es el pensamiento tanto del señor alcalde Jorge Emilio Como de la constructora y vamos 15 días adelantados ya Juniero muchas gracias por acompañar la voz de los guapucheros Es con Lucho Luz